El que es Casey? Qué embarazada Así ha quedado la Casey después del almuerzo, miren Les vamos a resumir porque no grabamos pero fuimos donde Yancy Después de comprar todas las cosas de la niña fuimos donde Yancy a almorzar No, después de comprar las cosas fuimos a cortar el pelo Ah, sí, fuimos a cortar el pelo de la niña, después nos fuimos a almorzar Y que Heidi comiera Y ya la traemos de regreso a su casita Vamos, te voy a ir a enseñar Vaya Nos vas a enseñar tu casa Nos vas a enseñar Heidi donde vive Ay, qué bonita Ay, parón ¿Cómo se llama? Tito Tito Ay, vengo, vengo, vengo Ay, qué lindo Niña, 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 niña Miren Todas esas son las A mí me gustan Ay, qué lindo Yo pensé que era aquí Esta es Ay, dejó con llave su papá Esta es la casita donde Heidi vive Está con llave Está con llave, no puedo abrir No sé, es que creo que fue a visitar a mi tío Ajá Es para llave, quizás Ay, sí Ya le han dejado Le llave No le han dejado Vamos a llamar Heidi, modelalo, ¿cómo te ves? Ahí viene ya Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene tu papá Ay, espérate ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Modelando tú No, mamis ¿Cómo sabías? Ni siquiera lo hayas visto Sí Modelando Modelalo, ¿cómo te ves? Una vuelta 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 Bye Ay, gracias Fue tan bonito Está bonito Hasta el pelito como lo dejaron Está chingado Sí, las sandalias también ¿También está más? Sí, todo eso Sí Camila, dale eso Ah, sí Eso también Es que allá abajo andaban El papel Ya lo llevaba para chingas Para la casa de mi concreta Hola, buenas 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 Papi Todas aquí son las compras Este maletín es lo que no necesitaba yo Buenas Buenas Estos son huevos Se me quedó ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien ¿Puedo estar viendo o no? Aquí hemos venido a dejarle de regreso a Heidi Bueno Solo con un poco de mejoras Solo que La cambiamos ¡Ay! Feliz de salir huyera Sí, así entre nosotras 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 Al domingo Podemos pasar adentro Podemos Con permiso Con permiso Este es de otro patio Y aquí Aquí es donde vive Porque él no pudo trabajar un tiempo chinga con mi padre De verdad De verdad Y de ahí cuando pasamos por aquella calle Ahí pasé un mes con mi papi Vine a visitarlo La caminante venía a quedar aquí Aquí, aquí Aquí Dice que ella sí sentía a perro aquí Porque dice que no había principio en el fin Porque hubo encerrado prácticamente Solo aquí encerrado Solo a dormirme Levantaba ya aquí a vivo Nada de... Horrible gesto ¿Por qué te aburrís? Vamos a entrar Vamos a entrar Cuarto de la gente Se siente calor Sí, se siente calor Gran vapor No te... Y en la noche no te da mucho calor ¿Sí? Mira Ay, el piso Y en el carro Y en el tren Ajá Este es mi cuarto Este es el uniforme De la escuela Este es el uniforme Sus tareas Sí, pero es que yo no tengo ¿Y mañana vas a ir a la escuela? ¿Sí? Sí ¿Vas ahí y vas a llevarte el bolsón nuevo? Ajá Sí Ahí tengo los cuadernos Y aquí Ahí tiene la ropa Ah, esa es la nueva Aquí tengo Aquí tengo los cuadernos Este es el mañetín Y este es el baño Y aquí hay lavadero Lavadero No, eso es lo que se llama Lavadero es mi maderón Ajá Todo encerrado Yo sí me voy a vivir aquí Sí Oye, todo Señor, bendito No se aburre Usted está aquí ¿Va que sí? Sí No tienes amiguitos aquí Pero vas a la escuela, ¿va? Sí Tengo una amiguita Va a la escuela Así te distraes Ajá, pero siento yo que Lo que tengas vos no pasas aburrido Y más el gran terreno Pero ya después Ya te va a pasar ¿Qué pasó? No, que le dije aquí Ella no tiene amistades Porque las casas quedan bien retiradas Y todo eso Entonces dice que Ella solita pasa aquí Así me sentía yo en la finca Cuando yo vivía en la finca Para mí eso era un infierno ¿Dónde decís? No, no, no se encuentro Donde ias algo No, no Lo único que tenía hacer Que eran los cafetales Y vos así mismo Era que vivías Encerrada vivía así Pero ¿y por qué? Porque O sea, mi abuela nunca ha estado Mi mami siempre ha sido De que nunca Pero allí vivía O sea, vivía Ahí vivía en la finca Sí Ajá Y ella porque El papá trabaja aquí va Sí, el papá trabaja Igual así era Ah Cuando los adultos Cuidan esta propiedad Sí Que hay bastante No han ido a ver los animales No Si quiere vamos Le puede enseñar Vamos Bueno, enseñarle Si quiere Vamos Salven el suelo Aquí vamos a dejar La compra ya De Heidi Esperamos Que Que las disfrute Ah, dale ¿Me puede ir a enseñar Los caballos? Esperame, esperame Esperame Vamos a hacer algo primero No le gusta No quiere salir Ay Apaga la niña Sí, ya, ya Va O sea, nosotros O sea, tratamos de comprarle Todo lo que nos dijeron Pero por el tiempo No, o sea No No alcanzamos Y por el lugar Que no encontramos Muchas cosas Pero, o sea Aquí Este dinero Que te quede en algo Te va a servir Es lo que quedó De lo que no pude comprar Porque no encontraba Y pues Dijo a Marquitos Que te sigas cortando bien Que él te va a seguir Apoyando Te va a seguir ayudando Pero que te cortes bien Y que te cortes bien En la escuela Y que no la vayas a dejar Y le eché ganas Sí Que le eché ganas Nunca vayas a pensar En salirte de la escuela Sí Siempre Siempre La Camila La Camila El estudio fue No Te va a terminar Aguardo También la comida Que ella necesitaba Porque a ella Le íbamos preguntando ¿Qué te hace falta? Mira ahí así Pero ahí comprando Las cosas del súper bien Sabía ella Que agarrar Y dijo Voy a llevar Del otro café Porque a mi papá Le gusta el café Listo O sea Yo pensé Que ella iba a decir O sea Puro dulce Golosinas Ajá No Azúcar Azúcar Dijo Aceite A todo esto Entonces Ay ¿Cómo les decía? Aunque estaba un poquito Pero Ay Dios Si me han dado A la que? A la catalella A comprar No trae nada Yo anduve Viéndolo del jabón Anduve buscando Lo más Que alcanzara pues Vaya pues No sé Falta todavía Un poquito Vamos a ver Los caballos Miren aguacate Está bonito Es que está bonito Pero Quizás Un rato Un día Julio es más peor Es más tonto También Y no que no diga nada Yo ya no Ya no Porque la Es más tonto Pues si Yo iba buscando Lo más barato Y él me sabe Decir Que Es la verdad O sea Como mi prima Gladia No No dice Cuando le dijeron Algo Ay Si Y uno Y uno Cincuenta Bien cuidado Bien cuidado Va a hacer nota Mira Estaba de su rato Como para que dejara cama ahorita Pero vas a aprender Después vas a aprender Si está bien chulo Hola Ya se va a terminar Y solo son caballos Hay peligüeyes Hay caballos Que rico peligüeyes Mira Ve Guayaba De la rosada Ay Si Si Que bonito No Mira Aquí Si está bonito Si Julio Vas a cerramita Vas a cerramita Y Rico Mira Aquellas dos Que están allá Ve Aquellas dos Cortala Julio Si Ya me dieron Cama Que rico Ay Más Que chivo Espéreme Ay Si Allí están Ve Mira Mira Que chulo Norma Mira Ve Uy Vuela Mira Mira Que grande Esa es el más bonito De aquí Mira Mira Ves Son peruanos Cómo no va a ser bonito Escuela Esa es el gran caballo Sí Aquí no Esa es el gran caballo Esa es el gran caballo Ay Qué bonitos Mami Mami Esa está bonita Esa es el gran caballo Esa es el gran caballo Há Homos Mami 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 Mami